Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, hoy tenemos una feria, una muestra de los caficultores, de la caficultura que se está haciendo especialmente en el municipio de Popayán. Tenemos toda la industria, toda la cadena de la caficultura. Tenemos los productores, tenemos los almacenes de cadena, tenemos las instituciones de financiamiento para el sector rural, tenemos los gremios con el Comité Departamental de Cafeteros. El café es el principal producto que tiene el municipio de Popayán y en términos de reactivación económica, el café es el que está apalancando el empleo, el que está apalancando la reactivación del municipio. ¿Cómo se ha venido precisamente, doctor Fulín, apoyando desde la Secretaría de AFAF? Vemos emprendimientos de cajete de la zona rural de Popayán, precisamente familias que le apuestan a esa economía del grano. Bueno, han habido proyectos muy importantes, el proyecto de caficultura familiar, que es un proyecto que permitió que los caficultores recibieran infraestructura de beneficio de secado ecológico de café, los temas de formación, capacitación, arrancamos con el curso de varismo, la entrega del banco de maquinaria, el proyecto de la administración municipal, se entregó en motas, se entregó en la meseta, todo el tema de asistencia técnica, la entrega de chapolas. Y algo fundamental, Adrián, finalizando este año, vamos a tener una línea especial de crédito. Esta semana se envían los documentos a Bogotá. Es una línea especial donde el municipio aportó 406 millones de pesos. Eso nos da un cupo de crédito de 4 mil millones de pesos y son créditos con tasa de interés cero. Y el próximo año dejamos un piloto de un ICR, que es un incentivo a la capitalización rural. Es algo que va a revolucionar al sector rural del municipio de Popayán. Son créditos financiados, son créditos subsidiados, en donde el subsidio puede llegar hasta el 50% con aporte del Ministerio de Agricultura y la administración municipal. Doctor Fulí, ¿cómo ha sido el balance, mejor, balance de estos meses a cargo suyo en la Secretaría de AFA? Porque sabemos que el alcalde en su decisión ha tomado precisamente cambiar de secretario. ¿El balance, doctor Fulí? No, un balance muy positivo. Nos vamos muy tranquilos. Nos llevamos el calor y el agradecimiento de la gente. Finalmente, llegamos al 70% de la zona rural del municipio de Popayán. Nos recorrimos, nos caminamos del sector rural, conversamos con las personas, encontramos las problemáticas, intentamos darle solución en la medida de las posibilidades, porque el presupuesto con el que cuenta la AFA es un presupuesto muy reducido, aunque hay que reconocer que desde el año anterior, 2020, 2021, incrementamos el presupuesto casi en un 150%. Infortunadamente, el panorama del próximo año no es el mejor, pero creo que me voy con la satisfacción del deber cumplido. Trabajé con honestidad, con seriedad, sobre todo con amor y pasión por Popayán, porque este municipio me duele mucho. Y seguimos trabajando, desde las instancias donde estemos, seguiremos trabajando por todo el Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.